Listo Zaira, vamos a ver que hacemos ahora con esta parte Hace un momento, mientras esperábamos que nuestro foquito se recargara Le decía yo a Zaira que donde debe sentir el golpe de la explosión de la A Explícale a la gente como deben localizar donde están haciendo bien su sonido, colocando bien su sonido Hagan su estómago y hay que sentir como un pequeño Una pequeña explosión, un pequeño pujido A ver, dí Pero agárrate la parte de abajo del estómago No es con la parte de arriba, sino con la parte de abajo del estómago con lo que se dice Claro que como a Zaira que es una alumna real, les va a costar trabajo aceptar culturalmente que eso suceda ¿Eh? ¡Qué rostro! ¡A más! ¡Oh, me! Así, otra vez, inténtalo, concéntrate Los que están viéndolo en casa, por favor, concéntrense ¡A más! ¡A más! ¡Muy bien! ¡A más! ¡A más! ¡A más! Si no explota la A y te detienes y dejas salir todo el aire, si no hay esa pequeña explosión en la parte de abajo de tu estómago Vas a seguir decir, amén Como si fuera, este, rezo Amén No, amén ¿Sí? ¡Qué horror! A ver, dilo, amén Amén Bien Avenge 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 No, avenge no Avenge A ver, vamos a ver tus labios Avenge ¿Cómo vas hacia atrás tus labios? Avenge V V ¿Más? Más con tu diente eso Avenge Avenge No, pero ahí dijiste Avenge Cerrando los labios A ver, di B La que conocemos como B de burro No te alejes de mi cámara V V V V V Yo le di V V Eso, Avenge Avenge No, dijiste Avenge Bien, ¿ves la diferencia? A ver, dilo con B de burro No te muevas mucho Para que podamos filmar tus labios Ahí está A ver, dilo ¿Qué? Avenge Con B de burro Avenge No, avenge Como lo estás diciendo incorrectamente Avenge Avenge Ok, y ahora Avenge Avenge Ven la posición Voy a sacarme un poquito más Avenge Bien, eso es correcto ¿Otra vez? Avenge No, ya dijiste Avenge Los labios tienen que estar debajo de los dientes Avenge 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 Ok, eso es correcto ¿Y cómo es incorrecto? Avenge Avenge Exacto Muy bien, gracias Se está sirviendo bastante para saberlo A ver, dilo Avenge Avenge Ok, el golpecito en el estómago Y el movimiento de los labios Nos dan esas palabras Sobre todo ahorita en Avert Avert ¿Otra vez? Avert Bien Bien, y el que sigue Avoid Avoid Bien Ya se acabó ese sonido de V Ahora es Atone ¿Ah? Atone 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 No, atone No, atone es un amigo tuyo Atone ¿No tienes un amigo que se llama Atone? No Atone 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 Agree La mayoría de los hispanos cometemos el error de decir Agree Y es Agree Agree ¿Sí le captas la diferencia? A ver Agree 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 Ajá, ese es correcto Y Agree Agree Ese es incorrecto Nosotros los hispanos decimos Agree 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 You agree Y si lo escuchas en la televisión americana Si tienes cable y tienes algún canal o ves una película Y encuentras ese tipo de pronunciación le dicen Agree 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 Vamos a los más difíciles Award Award ¿Te salió bien otra vez? Award Y luego la que sigue Awake ¿Qué? Awake Awake Otra vez Awake Awake Y por último Awake Awake Vamos a hacer una repetición Yo le digo y tú lo repites Palabra tras palabra Amass Amand Amand Avenge Avert Avert Avoid Avoid Atone Atone Agree Agree Award Awake Awake Awaken Awaken Vamos desde el principio Tú dirás todas desde el principio Por favor Con age 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 Air Age Are Arg 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 Ask Amid 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 Avert 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 Avoid Atone Agree 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 Awake Awaken 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 Awaken